El santo que tienes en tu pantalla es San Claudio de Colombier. Se celebra el 15 de febrero. El nombre de Claudio significa cojo, tuyido y viene de la lengua latina. Cuando tenía sólo 17 años, nuestro santo de hoy pidió entrar en la compañía de Jesús para cumplir con su deber y lograr la perfección que tanto anhelaba. Apenas lo ordenaron sacerdote, lo enviaron al colegio cercano y le dieron el cargo de confesor de las monjas de la visitación. Tenía entonces 34 años. La superiora del convento tenía problemas con la hermana Margarita porque era demasiado tímida y porque además le decía que había recibido confidencias del sagrado corazón de Jesús. Entonces se la confió a Claudio, que la entendió a la perfección. Es más, hablando con esta joven, nuestro santo de hoy, Claudio, sintió también la necesidad de hacerse santo como ella. Lo enviaron a Inglaterra como predicador de la duquesa de York y de allí volvió con la tuberculosis. Murió a los 41 años y sus escritos manifiestan una bella armonía entre la espiritualidad de San Ignacio y la de San Francisco de Sales. Felicidades a quienes celebréis hoy vuestros santos, fijándoos en este San Claudio que celebramos hoy. Y tú y yo nos vemos con otro ejemplo más de santidad el lunes, aquí en Dioses ITV.